Y ya que estamos en tono romántico Hagamos un escalón de besos Agarrate Me parece bien matizando Porque hemos visto muchas escenas Para que vean que también Un poco de amor Que sabe pesar Que no todos son gritos y maldad A ver besos, acción Agarrate Lali Tour Ahí está Bueno Besos y algo más No veo nada Está difícil esa pantalla Acá atrás Escripción Es ficción Esto es la dueña Bertotti Flor Bertotti Sueltitos Esto es terapia alternativa Si me lleva al abismo Solo sé que es amor Qué grande, Julio Qué grande, Julio ¿Y quién pesa mejor? ¿Quién pesa mejor? De todos esos que vimos, por lo menos Julio ¿Te la hacemos pesada? Julio Con esta fase Con esta fase De si Julio ya está Pasamos Pasapase Pero sin duda Pero sin duda Pero has tenido heroínas hermosas todas 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 hermosas Sí No, no Qué suerte que tuviste ¿Querés contarnos algo? No Algo que no se puede Algo que ya no hayamos contado nosotros Claro Pero sí Pero pará Ahí de la dueña Se nota que pierde En serio